Miren mi celular, ahora tiene brillito So much better Pepepecas pica papas con un pico Con un pico pica papas pepepecas Pepepecas pica papas No me cierra que pique papas Con un pico Estoy a punto de revelarles mi secreto más grande Nunca jamás en mi vida de verdad hablé de esto con nadie Ni siquiera con mi psicóloga Así de mucho siempre me avergonzó Creo que por ahí porque uno asume que nadie va a entenderlo Van a creer que algo es muy infantil y estúpido y loser Entonces, ¿por qué querrías exponerte de esa forma, verdad? Pero hoy en día que todo puede ser monetizado Aquí estoy, contándoles mi más grande secreto Por la plata, ¿verdad? Por la plata baila el mono Hola a todos pichuris, ¿cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo video Sobre la psicosis colectiva de la realidad deseada Como les comenté en el video anterior sobre realidad deseada Hay gente en internet, en foros, por todas partes Buscando técnicas y recomendaciones Sobre cómo viajar a una realidad deseada Un mundo mágico ¿Qué tipo de mundo mágico? No por de Harry Potter, por supuesto No, bueno, hay de todo en realidad Hay de todo Y no necesariamente en esos términos Pero generalmente es viajar en conciencia A un mundo fantasioso, mágico Generalmente es descrito en alguna película En algún libro En algún dibujito animado Y parece bastante conveniente O sea, entiendo completamente por qué querrían ir a un mundo así Teniendo en cuenta que la vida real apesta No, igual hay cosas buenas también No voy a defender mucho la vida real en este momento Pero sí soy consciente que sí hay cosas buenas algunas Así como la naturaleza Y ese tipo de cosas Los atardeceres Solamente eso Así que bueno, mucha gente hace un gran esfuerzo Y practica mucho para poder ir a una realidad deseada Tienen que ver mi video anterior sobre realidad deseada Para entender bien de qué estoy hablando Y tampoco no se pierdan los videos sobre padrinos mágicos Que técnicamente tienen mucho que ver según yo Para mí desde un primer momento fue como muy gracioso Y a la vez como traumático No es traumática la palabra Pero como traumático de alguna forma Meterme a investigar sobre todo esto que estaba pasando De los padrinos mágicos y la realidad deseada Porque yo soy una shifter innata Born shifter, ¿ok? Ay, por Dios Esto se pone cada vez más y más patético Y todavía ni siquiera empiezo ¿Qué quiere decir que soy una shifter? Shifter es la persona que practica regularmente Esto de viajar a la realidad deseada Y básicamente eso Viajo a realidades deseadas Desde que tengo memoria prácticamente No sé por qué les estoy contando de esto Ay, por Dios No sé cuánto detalle pueda darles tampoco Como sea, les voy a contar más o menos Todas mis experiencias a lo largo de mi vida Les voy a contar qué problemas me ocasionó a la larga Todo esto de la realidad deseada Y por qué tuve que dejarlo Y para finalizar la explicación real Sobre qué es técnicamente la realidad deseada realmente Porque es de hecho algo que ha sido estudiado y todo Antes de continuar no se olviden de dejarle like, suscribirse Y activar la campanita Así les avisa cada vez que subo un video Por cierto Si van a su usuario en YouTube Donde está su foto Abren ahí, se abre el menú Y van a configuración En configuración van a encontrar un lugar que dice notificaciones Verán que pueden activar notificaciones sobre canales A los que estén suscritos Eso puede estar deshabilitado Aunque tengan activada la campanita Yo lo activé Y ahora sí que me llegan un montón de notificaciones Sobre quiénes van subiendo videos y todo eso Así que fíjense Y si les gustan mis accesorios son de Murder Doll Por supuesto, como siempre Y este buzo fantástico rosado dedito Es de la tienda All Star en Instagram Y en All Star tienen un 15% de descuento Ingresando Space Bunny Ahí se podría decir dos tipos de realidad deseada Por un lado está como la fantasía sana Práctica y realista que todo el mundo tiene O muchísima gente tiene Como quién no fantasea sobre algo, ¿verdad? Y por otro lado está esto de la realidad deseada Voy a empezar por esto que es lo más cringe del universo Que es viajar a un mundo de fantasía Para encontrarnos con nuestro personaje de agrado Poder interactuar con esas personas ficticias Para tener aventuras Romances Situaciones Situaciones íntimas Bueno, de todo, ¿ok? En mi caso, ¿cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Empezó realmente en la infancia O sea, yo era muy, muy chiquita Incluso desde los primeros recuerdos de cosas Que tengo en mi vida Ay, Dios Estoy teniendo un momento para decir esto Pero incluso muy a la ligera Lo he mencionado en otro tipo de situaciones Como muy, muy a la ligera No así como específicamente Pero sí que realmente ha sido O sea, cuando lo veo en conjunto El peso que tuvo en mi vida Ahí me doy cuenta de que sí, realmente era algo Pero así como muy fuera de contexto Como ciertas cosas parecen bastante desapercibidas Pero díganme ustedes ¿Qué tanto pasaría desapercibida Desapercibido esto? Mi primera realidad deseada Era de Batman y Gatúbela Para mí una de las mejores cosas Que pasó en esta vida Es que Tim Burton Haya dirigido esas dos películas Como la primera Que era ahí con el Guasón Y la segunda Que era Batman Returns Returns Con Batman, Gatúbela Y toda esa situación ¿Y para cuándo más? ¿Cuándo Tim Burton va a volver a hacer películas de Batman? Lo necesito en mi vida Sé que no es por ahí el estilo Que más se usa hoy en día Mucho más en lo que es así como Mundo del cómic Y todo eso Pero por favor Ese sadomasoquismo romántico O sea, pasa que era muy Yo lo vi así Yo no sé por qué de chiquita lo vi así Lo vi como Es que yo no era O sea, cuando Ay, no es difícil explicar todo esto Ay, bueno, paren Me voy a tranquilizar Voy a explicárselos bien Yo interpreté Por algún motivo Algo que ni siquiera Conocía en ese momento Que era eso Como una especie De sadomasoquismo romántico En la película De esta Batman Returns Que está Batman Y está Gatúbela Pasa que también Claro, están todos así Son como malos Y tienen como una relación Media tóxica extraña Como que se odian y se aman Y ella tiene un látigo Están vestidos de cuero Esa tensión Como del que tiene el poder Y el sumiso Y no sé qué Se siente Incluso aunque no tengas Idea de lo que es eso Porque yo, claro Batman Returns Salió en 1992 Y yo nací en el 88 Eso quiere decir Que yo tenía Uno, dos, tres Cuatro años Y ponele que No sé En esa época me parece Que las películas Llegaban como súper tarde Como ponele un año tarde Sobre todo en VHS Y eso Así que ponele que Debo haber tenido Cinco O seis años Cuando vi Cinco Yo me acuerdo Que era muy chiquitito Para mí es muy loco Esto porque realmente Nunca, nunca pude dejar ir Esa realidad deseada O sea, no es que voy Pero no lo puedo olvidar Porque yo lo imaginaba Compulsivamente Todas las noches Como que Deseaba poder Acostarme A pensar en esa situación Entre Batman y Gatúbela Lo necesitaba ¿Qué situación era? Básicamente Siempre iniciaba igual Yo no era como muy Súper ultra creativa En aquel momento Pero era una situación En la que Batman era sumiso De Gatúbela Incluso me acuerdo Súper perfectamente Bien que era como Una especie de Castillo caverna Pero no así Como lo de Batman Sino que me acuerdo Que era como Un salón Estilo pasillo Y al final Estaba Gatúbela En su trono Y era todo como Negro y timburtesco Obviamente Y Batman era llevado Como a la fuerza Y estaba Como atado Y encadenado Como que tenía Que rendirse Al poder de Gatúbela ¿Por qué pensaba eso Yo cuando era chiquitita? No lo sé Gatúbela era como Una dominatrix Y lo obligaba a Batman A hacer cosas Contra su voluntad Pero a él También le gustaba Porque era una situación Específicamente Sado No era así como Súper Porque entienden Lo que quiero decir Era como sano A pesar de que Parecía algo Súper tóxico ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿De qué forma yo En mi tan Tierna edad Tenía idea De lo que estaba Pensando? No lo sé Pero lo pensaba Y me encantaba Y me encantaba Ver a Batman En esa situación Esa era mi realidad Deseada Más Compulsiva En ese momento Me acuerdo Me acuerdo Porque yo también Tenía todo Como un ritual Que tenía que repetir Todas las noches Antes de irme a dormir Que consistía En darle un beso A mi mamá Un beso A mi papá Y decirle A cada uno Buenas noches Que sueñas con los angelitos Con las cosas lindas Tenía que hacer Tenía que hacer eso Sí o sí Y no sé por qué empezó O sea, empezó En realidad Mi papá me decía eso A mí Al principio Y yo como que Empecé a decírselos A ellos también Y tenía que hacer eso Y luego me acostaba Y automáticamente Empezaba a pensar en eso Y me daba cargo de conciencia Me daba cargo de conciencia Como que de alguna forma Sabía que yo no tendría Que estar pensando En ese tipo de cosas Tenía que estar pensando En angelitos Y cosas lindas No en eso Que era bastante turbio Me daba tanto cargo De conciencia Y decía No, claro Primero tengo que hacer Una elevación de pensamiento Que era como mandar Buenos deseos De que, no sé O sea, en realidad Me acuerdo específicamente Primero pedía por mi papá Y mi mamá Mis hermanos Mis abuelos Mis tíos Mis primos Y luego por todos los Todos los niños del mundo Que tienen hambre Que no tengan hambre Que sus papás tengan trabajo Es como que una vez Que me dedicaba A hacer eso Como para Sentirme en paz Conmigo misma Como, ay bueno Ya hice esto Soy una nena buena Ahora voy a pensar En Batman y Gatuela En esta situación Súper extraña Y eso hacía Todas las malditas noches De mi vida Pero de todas formas No era la única Realidad deseada Tenía como otras Situaciones también Esa era la que más Me gustaba Pero a la vez sentía Como que estaba mal Porque era algo de adultos No sabía qué Pero era algo que Como que yo no tenía Que estar pensando en eso Igual no había Cosas íntimas No sé como Era como simplemente Una dinámica Pero no había Cosas íntimas Físicas Ni nada del estilo No había No había eso Pero sí era una dinámica Asado ¿Por qué pensaba en eso? Después había como Dibujos animados Mucho mucho Peter Pan Peter Pan a mí me gustaba mucho Todo esto en la parte Más de la infancia ¿No? El Jardín Secreto El Jardín Secreto También fue una Súper realidad deseada Yo era Supamente Supamente Fanática Del Jardín Secreto No sé si vieron Esa película Sé que hubo una remake Hace poco Que al final nunca vi Que espero que cumpla Con mis expectativas Porque yo cada vez Quedaba en el Jardín Secreto En la tele Yo veía el Jardín Secreto Súper ultra duper fan Entonces sí Obviamente también fui Al Jardín Secreto La Laguna Azul También tuvo su momento ¿Se acuerdan de esa película? Me parece que se le llamaba Así la Laguna Azul Que eran como dos hermanos Que quedaban en una isla No es una situación Tampoco de la que Creo que no debería Haber estado pensando Pero algo muy particular Todavía de estas Realidades deseadas Era que yo muchas veces Era como externa Como que no era siempre O capaz que sí Era un personaje Que interactuaba Pero no era como El personaje principal Como que los personajes principales Eran los personajes principales Y yo medio como que Estaba ahí de extra ¿No? En la película Por ejemplo En lo de Gatuela y Batman Yo no O sea como que Yo como que estaba Y a la vez no estaba ¿Entienden? Como que yo era ahí Como presenciando Desde las penumbras Esa situación terrible Que tampoco no es que Le hacía daño a Batman Ni nada Pero como que Sí era su dominatrix Tal vez yo era muy chiquita Para ver Batman Y Gatuela Ahora que me doy cuenta Pasa que mis viejos Nos dejaban ver películas igual Ah, ¿saben? Que otra película También era mi RD Mi Realidad Deseada Mi Primer Beso No sé mucho Pasa que hay muchísimo Nunca Rara vez RD Con Cosas Más Como que siempre Tenían que ser humanos ¿No? Como No así como No sé Animales o cosas así No recuerdo tanto Si ponerle mi pequeño Pony Algún momento Sí Pero como que no era Mi fijación Mi fijación siempre era Como que sé yo Poder ponerle Peter Pan El Jardín Secreto Humanos Batman y Robin No, Batman y Bueno, Gatuela Creo que con todas las películas De Tim Burton Tuve Realidad Deseada Soy muy fanática De Realidad Deseada De Tim Burton Sería muy difícil ahora Como definir Así específicamente Recordar todo Porque realmente Hubo muchísimo Pero hubo como Como cosas que fueron Como más De más Fijación Luego Cuando fui creciendo Como más Por ahí en la pubertad Y por ahí Empecé a elaborar Mucho más Empecé a tener Esta necesidad De que Los personajes Interactúen Entre ellos Entonces Creo que muchísimos De los que fantaseamos Hemos hecho esto No ha llegado A esta conclusión Y que hoy haya Como tantas películas Y cosas Que 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 lo llevan a cabo Que lo plantean Lo confirma Que era esta cuestión De Los universos paralelos Que pueden interactuar Entre sí Yo eso Como que Fue un momento Como dije Sí, no Esto es así Y esta va a ser una norma Algo que sucede Porque yo Por ejemplo Tenía mucha Una gran necesidad De que Sailor Moon Se encuentre O sea Sailor Moon El dibujito Los varios personajes Y todo Se encuentren Y se relacionen Con Dragon Ball Z Con los personajes De Dragon Ball Z Me parecía súper interesante Quería que se conozcan Y planteé todo esto Para que suceda Para que sea así De repente Entonces En mi realidad deseada Con Dragon Ball Z De repente Pum Sailor Moon Ok Cosas pasaron No, es que me súper fascinaba Porque eran Son como dos mundos Tan distintos Pero a la vez Podrían ser como parecidos Y tenía la necesidad De ver qué pasaba O sea Yo ya había viajado A cada mundo por separado Pero tenía esta necesidad De que interactúen Y que sepan Que otros mundos existían Con otras situaciones Porque Sailor Moon Por ejemplo Era mucho más comedia Mucho más sentimentalismo Y qué sé yo qué Que Dragon Ball Z Entonces como que me fascinaba Que se mezclen Que ver qué pasaba Con Vegeta y Goku Cuando de repente Estaban con estos otros personajes Y qué sé yo qué Entonces lo hice Ok Súper satisfactoriamente Me encantaba Haber generado Esa como norma Para mis realidades deseadas O sea Tampoco no era Que todos interactuaban Con todos Y todo De repente Todo junto Sino que había Como situaciones Como uy De repente Apareció No sé Serena Qué sé yo Lo que sea Y ahí empecé Sí con más fuerza A posicionarme Como un personaje principal Ay no sé Siento que todo esto Es re aburrido Es re aburrido Que les cuente todo esto Pero ustedes querían que les cuente Ay disculpen Pasa que hoy día No estoy como muy en forma Para hacer videos Y es como que por momentos Como que me da como un bajón Y es como que Ay esto es re estúpido No debería de contarlo Pero bueno Ya estoy en el proceso Lo voy a hacer En esta época Como llegando a la pubertad En la pubertad y tal Empecé a Con más fuerza Posicionarme Como un personaje principal Y a tener Una extrema fijación Obviamente Con mis cruces De los dibujitos De las películas Etcétera Ay saben que otra realidad deseada Era muy muy intensa X-Men 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 Uh Wolverine O sea Yo cuando les digo Wolverine es mi amor platónico Lo digo así como muy muy en posta Porque en una realidad deseada Entienden Lo conozco También O sea No solamente X-Men clásico Sino que ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? X-Men nueva generación O algo así Que luego salió como ese dibujito Ese dibujito también me gustó mucho Para realidad deseada Porque había toda esta situación De que iban a la escuela Y tal Y estaba muy bueno ¿Vieron que sí? No me digan que no Pero bueno Otro clásico Que creo que todos Se habrán dado cuenta Porque lo he mencionado mucho Es Vegeta Vegeta O sea Es mi fijación En la vida real Y obviamente también En la realidad deseada Y no sé Tiene una idea La cantidad de veces Que he ido a la casa de Vegeta Y él estaba entrenando Y Bulma no estaba Porque Bulma Ni siquiera se lo merece ¿Ok? Bulma para mí No se lo merece a Vegeta No sé por qué Es como que No siento O sea Todo bien En la banco Pero tienen como Prácticamente una relación abierta Para mí Según mi realidad deseada ¿Ok? Luego que más Bueno Beatles Con los Beatles Me pasaba que Bueno pasa que Con los Beatles Tengo una relación Como muy muy especial Yo sufrí mucho Cuando era chica Y Y empecé a crecer Y empecé a como Tomar mucho más conciencia De que era algo Que había pasado Hace mucho mucho tiempo atrás Y que ellos ya eran grandes Y que Toda como esa época La Beatlemanía Y que ellos estén tocando Que exista la banda En cuestión Ya había pasado Hace muchísimo tiempo Y no iba a volver Yo sufrí muchísimo con eso Más todavía después Sean Lennon estaba muerto Como que cuando tomé conciencia De todo eso Sufrí muchísimo Entonces obviamente Realidad deseada En general Mi realidad deseada Cuando era chica Consistía en que Como que Platónicamente Nuestra conexión Era como Como una especie De amor platónico Recíproco Con los personajes Entonces por ejemplo Con Paul McCartney Me pasaba que De alguna forma En mi realidad O sea había como Toda una explicación Había todo Como un proceso No de la nada O sea yo no podía Como Ay bueno de la nada Estoy al lado No 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 Tiene que haber una trama Tiene que suceder Acá de alguna forma Una lógica Una lógica En este mundo Pero bueno Por cuestiones de la vida Terminaba como Siendo Pseudo adoptada Por Paul McCartney O como que Ese era el fin Y pero a la vez Nuestra conexión Era tan tan enorme Que él como que Me prefería a mí A cualquier otra Mujer que tenga al lado Y no era una cosa Física para nada Sino que era una Conexión espiritual Vamos a decirle bien Como un amor Platónico Recíproco Teníamos Fantaseaba mucho Con eso Bueno los justicieros También Slayers ¿Se acuerdan de ese anime? Me gustaba mucho Particularmente Cero Así que en mi realidad Deseada Nada Tenía que ver con Interactuar con él Me encantaba Ese personaje Me fascinaba muchísimo ¿Se acuerdan de Cero? Para mí era Uno de los mejores Personajes de Slayer Bueno Sakura Carcaptor También Sakura Carcaptor Era un poco más grande Más adolescente Es difícil recordar Todo Bueno las películas De Tim Burton Incluso El extraño mundo de Jack Y Edward Scissorhams No tienen una idea Las veces que he ido A una realidad deseada Con Edward Scissorhams Así como Big Time Muchas veces ¿Cuál más? Es difícil recordar Pero bueno Pasemos a la etapa Más intensa Y problemática Que fue la adolescencia En cuestión Como siempre Muchos de estos anteriores Seguían ¿No? No sé yo Dragon Ball Z Ciertas películas Otras películas nuevas Lo que sea Pero particularmente Siempre recuerdo Muchísimo Night Walker Que era un anime Que vi en Locomotion Estaba completamente Obsesionada Me obsesionó muchísimo 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 No podía dejar De ir a realidad deseada De Night Walker También tuve realidad deseada Con Robert Smith El tema es que Robert Smith Rápido Pasó algo muy muy extraño Se me empezó a aparecer En sueños O sea en sueños 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 Así mientras estoy dormida Inconsciente Teníamos como Estas interacciones Súper súper reales Y extrañas En las que me encontraba Y hablábamos Y conectábamos Muchísimo Y era como Muy muy a menudo Se me aparecía Robert Smith En los sueños Entonces no era Realidad deseada No era como otra cosa Por más que al principio Sí lo fue Luego sí que era como Simplemente Robert Smith En mis sueños Y empecé a tener Muchos muchos problemas Porque esto De la realidad deseada Se volvió Como muy obsesivo Como que lo necesitaba Y buscaba hacerlo Y no había la hora De estar como Sola y tranquila En mi casa Para poder hacerlo Y también lo hacía En la escuela Había momentos Que me sentía Tan pero tan mal La clase era Tan tan difícil De sobrellevar Que era como Que no Bueno yo Yo me eclipso Ok Bye Y era como Me voy Y pensaba Había clases Que por ahí sentía Como que no valía la pena Ni que siquiera Que esté en ese momento Entonces me iba A mi realidad deseada Muy a menudo Era Night Walker Pero podía hacer también Cualquier otra cosa El tema es Que empecé a tener Este problema De por ahí Dice Bueno bueno A ver Un ratito Un ratito De como March Cuando March Dice Bueno a ver Una más Tengo que dejar Esas fantasías Del y medio Bueno una y ya Así Pero decía Bueno a ver Un ratito Aunque sea Porque lo necesitaba Tenía como La necesidad física De ir al lugar Entienden Física Mental y emocional Que se yo Y era un ratito Y de repente Había pasado una hora Y sonó el timbre Y ya se estaban Todos levantando ¿Saben la cantidad De veces que me pasaba Eso era terrorífico? O muchas otras veces Me empezó a pasar Que no quería Que decía No no Tengo que prestar atención A esto Porque tengo que prestar atención Porque después no entiendo nada Si me pierdo Había materias que sí Si me perdía la explicación Matemáticas Por ejemplo yo matemáticas No entiendo nada De matemáticas Siempre me costó muchísimo Como muy abstracto No sé Entonces tenía que sí o sí Prestar atención En la clase Para entender Que estaba pasando Y poder Aprobar Y salir de ese mundo De perdición Que es la secundaria Y decía No 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 Tengo que prestar atención Pero les juro O sea Recuerdo Hacer como el esfuerzo Decir Tengo que Concentrarme Y prestar atención Y sí 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 Se me iba a la mente Y de repente estaba Ahí Nightwalker Vegeta Beatles Lo que sea Estaba como en otra situación Y de repente Cuando volvía Era Me daba cuenta Que había pasado Un montón de tiempo O ya estaban todos Levantándose Para salir al recreo Armando las mochilas Que se iban Y yo estaba ahí Como ¿Qué pasó? Ahí me empezó Como a afectar Mucho mucho Negativamente Y que sí Que incluso Me dificultó mucho Mis notas En la escuela Porque había cosas Que realmente Necesitaba prestar atención Y entre Que siempre hay idiotas Que molestan En el curso Y yo Que no me costaba Tanto concentrarme Nada Fue muy muy difícil La secundaria Y luego también Me pasaba Que de todas formas No veía la hora De estar sola Para seguir pensando En mi realidad deseada Que en ese momento Yo le llamaba Imaginar cosas Así le llamaba También recuerdo Que incluso Ponía en él A veces Cuando pasaba esto De repente Sonaba el timbro O lo que sea O de repente Volvía a la realidad Algo me interrumpía O la profesora Me llamaba la atención Entonces como que volvía Y me súper molestaba Cómo habían quedado Las cosas En mi realidad deseada Entonces Capaz que volvía No había la hora De estar en mi casa Tranquila Para volver a la realidad Deseada Y hablar Y decir No pasó esto Que se yo Me tuve que ir Porque hasta O sea Porque es posta Que sí Generás como un lazo Emocional Con estos personajes Ficticios En tu realidad deseada Lo generás Y no había la hora De volver Y como explicar Lo que había pasado Y qué sé yo Y hacer que quede Todo bien De alguna forma Por si tal vez No sé Vegeta se haya enojado Conmigo O no sé Lo que sea Porque yo me había ido De repente De la realidad deseada Les juro O sea Obviamente Que no le contaba Nada de esto a nadie ¿No? Porque ¿Cómo le contás Una cosa así A una persona? Que Ay no Tengo que volver A mi mundo De fantasía A pedirle perdón A Vegeta ¿Ok? ¿Entiendes? Pero a la vez Necesitaba hacerlo Quería hacerlo Y luego a la vez Lo hacía compulsivamente Incluso aunque no quisiera ¿Entiendes? No lo podía controlar Llegó un punto Que no lo podía controlar Por un lado No quería controlarlo Quería hacerlo Porque me encantaba Y por otro lado En los momentos En que no quería hacerlo Me pasaba de todas formas Y eso sí que estaba mal Porque me generaba Muchos problemas Y no solo que Era un problema Para mis estudios También era un problema Para mi interacción Con otras personas Porque yo prefería Muchísimo más O sea Como que la interacción Con otras personas Siempre fue como Medio incómodo Y me ponía ansiosa Y me ponía nerviosa Y después tenía que pensar Un montón Sobre qué había dicho Y qué sé yo qué Y qué esto y lo otro Entonces Prefería mil veces Mi realidad deseada Para interactuar Que la vida real Y también Me empezó a dar Muchos problemas Con mi imagen Yo al principio No lo pensaba Tanto así Pero claro En la adolescencia Empecé a imaginarme Me di cuenta De que me empecé A dar más cuenta De que a mí no me gustaba Yo como era Y que en mi realidad deseada Podía si quería O sea No era de agregarme Detalles a mí misma Pero me di cuenta De que podía Hacerme como yo quisiera Entonces empecé A agregarme detalles Y cosas Como a mí me gustaría hacer Que incluso luego En la vida real Lo logré Así como el pelo de colores Que esto que lo otro Cierta ropa Lo que sea Pero también Me generó Muchos problemas Con mi imagen Es como O sea Yo obviamente Ya tenía problemas Con mi imagen Pero es como Que te motiva más Te incentiva más Y más Y más A frustrarte Con tu vida real Y con tu imagen personal Me acuerdo Me acuerdo que Empecé a pensar Como muy muy seriamente Que tenía que ponerlo En stop A los 21 años O por ahí Porque es como Que bueno La secundaria Ya la pasé Pude hacerlo Ya fue Que me importa La pasé re bien En mi realidad deseada Fue difícil Totalmente humana Soy simplemente El clásico El estereotipo de adolescente Que tiene la cabeza En las nubes Y así se siente Ser el adolescente Que tiene la cabeza En las nubes Y punto Pero luego realmente Cuando me empezó A afectar mucho Dije no Esto no da para más Prefería mucho Mi realidad deseada A mi realidad real E incluso también Empecé mucho más Y más y más A fantasear Realidad En realidad deseada No sé cómo explicarlo Pero o sea Son como cosas distintas Una cosa es la realidad deseada Y otra cosa Son como las fantasías En cuestión Pero empecé Como a fantasear Cosas reales también Es como que Lo cual por otro lado Es como normal Técnicamente Pero Nada Yo me sentía Muy frustrada Porque no solamente Me sentía como Súper frustrada Con quien yo era Con cómo me veía Sino que también Empezaba como A hablar mucho sola Y a tener amigos Y situaciones con amigos En la realidad deseada O sea Fantaseaba Con Cómo sería Idealmente Mi interacción Con amigos Y por algún motivo Se siente mucho más sano Fantasear cosas fantasiosas Que simplemente Obviamente Las necesitas fantasear Porque no pueden ser reales Pero cuando Me fijé mucho En fantasear cosas Que podrían ser reales Si simplemente No sé Y las pasasen Eso me pareció Como mucho más Malo Por más que a la vez Sería más normal ¿Entienden lo que Quiero decir? Porque claro Todo lo que uno No tiene En la vida real Que pueden ser Cosas fantasiosas Interacciones Con personajes Ficticios Lo podés tener En la realidad Deseada Pero también Estaba fantaseando Sobre amistades Y cosas que Podrían ser reales E incluso tenía Como Cierto nivel De amigos Y cosas del estilo Pero como les digo La interacción Siempre era tan extraña O sea Era normal Normal dentro de todo Pero de todas formas Yo tenía la necesidad O sentía Que no era Lo suficientemente normal Y que necesitaba Como imaginarlo Y recrearlo en mi mente Y pensaba Como estas situaciones Idílicas En la que No sé De repente Venía un amigo A mi casa Y charlábamos de algo Y le mostraba cosas Y le decía Sí Esta es mi colección De no sé Juguetes No Sí porque Tal y tal cosa Y charlábamos de música Y es como que Entienden lo que les quiero decir De repente Cuando caían La verdad De que no estaba hablando Con nadie Y de que esa situación Capaz nunca iba a suceder Me sentía mal Me sentía como Oh no Qué loser Qué fucking loser Por eso siempre vieron Que yo digo No yo soy súper loser Porque realmente Es una mezcla de cosas Que me hacen sentir Muy patética Así que Empecé a hacer un esfuerzo Enorme Y serio Para dejar de hacer La parte fantasiosa Aunque sea Porque yo nunca iba a ser Así súper bonita Y Y Graciosa No sé Y sociable Y aventurera Y qué sé yo qué Nunca iba a tener momentos Épicamente románticos En mi vida real Y me estaba haciendo Como mucho daño Desearlo todo el tiempo Entonces Tuve que dejar de hacerlo O sea Como en parte Tuve que dejar de hacerlo Al menos la parte Que más daño Me hacía Que era la parte Como muy fantasiosa De romance épico En la que me veía De cierta forma Y lograba ciertas cosas Que en la vida no Como toda esa parte Más fantasiosa Es como que dije No, esto tengo que dejar De hacerlo Y me acuerdo pensar Que tal vez En eso consistía Hacerte un adulto En dejar de pensar En ese tipo de cosas Y darte cuenta Y asumir Que la vida Era solamente esto Era estudiar Trabajar Y morirte Y ya Y que no pasaba nada De eso Pero lo que nunca dejé de hacer Fue lo de la Realidad deseada Práctica Digo yo Que no es fantasiosa En cuanto a la fantasía Irreal De cosas imposibles Sino que es como Más práctica Sobre la vida real Es básicamente Es parte de eso Que yo menciono De mentalizarme Que los que me siguen Hace mucho rato Y están en los vivos Y charlarmos sobre cosas Seguramente Lo han oído mencionar Cuando yo digo Tengo que mentalizarme Para tal cosa Tengo que hacer esto Y tengo que mentalizarme Sobre todo Lo uso cuando tengo que hacer Cosas muy muy grandes Ponerle tal vez un viaje O algo así Es como que bueno Sí Me imagino En el proceso de hacerlo Imagino Cómo sería Dónde tendría que ir Qué tendría que decir Cómo, cuándo, dónde Por qué Qué sentiría Todo me tengo que imaginar O por ejemplo Tengo que ir a una entrevista A practicar A la realidad deseada Parte de mentalizarme Es ver Cómo es el lugar Si no conozco el lugar Por ejemplo En una entrevista Algo que hacía yo Era por ejemplo Primero Hablar No, tal vez Primero me gustaba Cómo ir a ver el lugar Si no lo conocía Como ir a ver Cómo se veía Quiénes había adentro Cómo se vestían Todo Acá Rafael es muy chico Entonces Si tenés una entrevista En X lugar Para X cosa Podés ir a ver Porque total es chico Me iba en bici Me pegaba una vuelta A ver cómo era el lugar Y después también Lo que hacía Porque claro Yo no tengo No puedo imaginar algo Que no sé Digamos Entonces lo que hacía Era como Preguntarle No soy muy creativa Tal vez no Preguntarle a mi mamá Qué va a pasar Como bueno Y yo voy a ir Y qué va a pasar Y qué tengo que decir Y qué me va a decir Y yo qué le digo Y así Más o menos Diagramaba Una idea De lo que podía llegar a pasar Y esta realidad Deseada práctica De practicar Realmente Algo que iba a suceder Me ayudaba Como a Tal vez Tranquilizarme Y saber qué esperar En la situación Luego Ay me da ansiedad Todo esto Porque es algo Que lo sigo sufriendo Y lo que sí También seguía haciendo Es fantaseando Sobre Tener amigos Y eso era terrible Porque lo otro Era como práctico Bueno Lo necesito Para un fin Que es Ir a esta entrevista O ir a hacer Este Este lo que sea O qué sé yo Tal y tal cosa Pero Lo de los amigos Cuando me daba cuenta Que estaba como Fantaseando otra vez Sobre que tengo Un amigo en mi casa Que vino a verme Me sentía como Muy triste Y patética Porque entonces A veces Me encontraba así Como balbuceando Incluso Sola Haciendo como Y yo le estoy diciendo Veintitantos de años Ya, ¿no? Grande, grande Capaz Haciendo gestos Como si estuviese Hablando con alguien ¿Entienden? Y Ay Ay, chicos Perdonen Perdonen Yo no quería que sepan Este lado De mi vida Pero bueno Ahora lo saben Me encontraba de repente Como haciendo Gestos O sea, literal Capaz que No sé Mostrando esto Y entonces Y como charlando Con una persona Que no estaba Conmigo ¿Entienden? Así que Ergo Empecé este canal Como para tener Un lugar Donde canalizar Todas esas conversaciones Imaginarias Y con suerte Tener un feedback Real Que Mis videos tuvieron Y eventualmente Como que dije Ah, bueno Más o menos Me va relativamente bien Podría hacer de esto Un trabajo Wow Y me esforcé Porque lo sea Y ahora lo es Y esa Es la historia De cómo Empecé En Youtube Y por eso Tardé tanto 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 En contarla Si bien Muchas veces Me han preguntado Pero vieron Que yo a veces Les decía No, porque no tenía Con quien hablar En la vida real Y qué sé yo Qué Bueno, pero era Todo esto ¿Entienden? Yo para Contarles Específicamente Siento que O sea, vieron que Yo soy muy larguera Por algo este video Es así de largo Yo soy muy larguera Es como que No Tenía que realmente Ponerles el contexto Entero Para que Contar esto Así que bueno Este es el video De cómo empecé Youtube Espero que les haya gustado Bye Así que sí Sorprendidos Se sienten Identificados Tal vez O sea Leyendo los comentarios En los otros videos Vi que había gente Así como que Se sentía identificado Y como decía Ay sí Esto yo también Lo hago A mí me encanta Porque cuando uno Plantea estos temas O vieron que yo Como que planteo todo Por ahí me cago de risa Y hago chistes y todo Pero planteo todo Con mucha naturalidad Entonces hay más gente Por ahí que sí se anima Decir Ay sí Pero eso yo lo hago Pero la realidad real Es que uno en la vida real Capaz con otros amigos Tal vez no te animarías A contar todo esto Yo nunca jamás Conté todo esto Pero como que acá en internet Es como que bueno Listo La mierda todo ¿Verdad? Uno dice las cosas Así que sí Se han abstraído Han disociado A un mundo mágico Donde todos sus sueños Se cumplen Vamos a hablar sobre Qué es específicamente Realidad deseada Y es que tiene un nombre En la psicología Y es Ensoñación excesiva Es un fenómeno Psicológico Que ha sido estudiado Pero no demasiado Por algún motivo Parece como que Se lo ha tomado Como un poco irrelevante Pero sí como que Hay estudios sobre Lo que son Las personalidades Propensas a la fantasía ¿No? Porque realmente Como que es un rasgo De la personalidad Ser propenso a la fantasía La fantasía Como cuestión sana Porque son dos cosas distintas Una cosa es tener Un rasgo de personalidad Fantasiosa Y fantasear Sanamente Que muchísima gente Lo hace Sobre cosas ficticias Y sobre cosas reales Y sobre viajes Y el futuro Y lo que sea Y otra cosa Es la ensoñación excesiva Cuando Lo que es la fantasía sana Se convierte en ensoñación excesiva Cuando te genera Dificultades En tu vida real Cuando no podés Controlarlo Cuando se volvió adictivo Cuando preferís La fantasía A la vida real En ese momento Es cuando se llama Ensoñación excesiva Como ya lo hemos hablado Otras veces Todos tenemos rasgos De todo En mayor o menor medida Buenos y malos De este trastorno De este otro trastorno Pero no todos Tenemos todos los trastornos ¿Por qué? Porque el punto Para que algo Sea realmente Un trastorno Es su Exceso Su falta de control Sobre lo que sucede Y que te afecte Realmente Negativamente En tu vida diaria Pero por algún motivo Si bien la ensoñación excesiva Cumple con esos requisitos Porque es lo que afecta Que te dificulta Tus interacciones humanas Te dificulta Los estudios Te dificulta Tu trabajo Incluso Aunque cumple con los requisitos Para ser un trastorno Mental Digamos No está catalogado Como un trastorno mental Pero de todas formas Algunos psicólogos Si lo mencionan Como un trastorno mental Algunos lo mencionan Como un rasgo de personalidad Y ya Porque el tema Es que generalmente Cuando sufrís de esto De ensoñación excesiva También vas a sufrir También vas a sufrir De otros trastornos Vas a tener Tal vez depresión Obsesivo compulsivo Déficit de atención Y algunos de esos ¿No? Entonces realmente Si buscas ayuda Vas a recibir tratamiento Por ese trastorno Como por depresión O déficit de atención Y no por lo otro Es casi como si La ensoñación excesiva Fuese como una Una consecuencia De este otro trastorno Y ya Porque incluso algunos O sea Pueden ser depresión Disociación Es muy disociativa La ensoñación excesiva También se ha encontrado Como mucho En el espectro autista No en todo el espectro Como más en lo que es Creo que Asperger Y eso Pero también otro problema Es que la mayoría De las personas Como que tienden a ocultarlo Como que si vas a un psicólogo Vas a hablarle Por ejemplo Si tienes depresión Vas a hablarle de tu depresión Pero no vas a decirlo Por ahí En específico Todo esto Entonces siento que No sé Porque es como Que te avergüenza No sé No vas a decirlo Yo al menos Nunca lo conté Les voy a leer Algo de información Ya que estamos acá Que se yo Hagamos este video Excesivamente Innecesariamente Extenso ¿Ok? La ensoñación excesiva Es un fenómeno psicológico Caracterizado por una actividad Fantasiosa Excesiva Que reemplaza La interacción humana E interfiere con el trabajo Las relaciones Y las actividades generales Quien padece esta patología Sueña despierto O fantasea excesivamente Asumiendo roles Y personajes En escenarios Creados a su gusto Las personas Que padecen De ensoñación excesiva Son conscientes De que los escenarios Y personajes De sus fantasías No son reales Y tienen la capacidad De determinar Lo que es real Elementos Que los diferencia De quienes padecen Esquizofrenia Claro Yo cuando digo psicótico Lo digo a propósito En chiste ¿Ok? Pero no es psicótico Algunas personas Con este trastorno Han reportado Que el fantasear Se siente como una adicción Y que tiene un impacto Negativo en sus vidas Estas personas Experimentan fantasías Muy vívidas Y complicadas Y podrían desarrollar Emociones Hacia los personajes De sus fantasías Obviamente La mayoría de ellos Mantienen secreto Esta conducta Después hay mucha información Sobre los estudios A ver Los síntomas más comunes son Las experiencias individuales Son altamente inmersivas El individuo puede desarrollar Un vínculo emocional Con los personajes Tienden a expresar emociones Sin darse cuenta Mientras sueñan despiertos Por ejemplo Hablan, ríen, lloran, sonríen O fruncen el seño Durante su ensueño A menudo existe una relación Entre la ensoñación Y la música O bien el individuo Utiliza la música Con el fin De causar los ensueños O se sienten incapaces De parar Cuando escuchan música El soñar despierto Es compulsivo Y al individuo Le resulta difícil Dejarlo Incluso en detrimento De otras actividades Y comportamientos A menudo hay un tic O movimiento Barra comportamiento Que el individuo Realiza de forma inconsciente Mientras sueña despierto Tales como Tocar un lápiz Comerse las uñas O mover su pierna Hacia arriba Y hacia abajo En algunos casos Las personas Dicen sentirse mareadas O experimentar dolores de cabeza Después de sus ensoñaciones A mí no me pasaba eso Algunas exhiben síntomas similares Al síndrome de Asperger Trastorno de déficit de atención E hiperactividad Y trastorno obsesivo compulsivo Algunas personas Con ensoñación excesiva Padecen también Ansiedad social Y o depresión ¿Quién se siente identificado? Levante la mano Los que se sienten identificados Muchas veces suceden Individuos que tienen deseo De hacer las cosas Pero que se ven frustrados Al no poder lograr Como por ejemplo El hacer amistades Y socializar En el caso De quienes padecen De síndrome de Asperger ¿Ok? Ok Obviamente Yo no soy experta No soy psicóloga Ni nada al estilo Por favor Si necesitan más información Sobre esto Vayan con un especialista Busquen fuentes De especialistas No vayan a TikTok No vayan a buscar un hilo Porque esto es Enteramente psicología ¿Ok? No vayan a buscar un hilo En Twitter Así que bueno Esa es mi experiencia Con la realidad deseada Y es todo lo que sé Más o menos No, sí Me faltaron contar Un montón de cosas Pero bueno No importa Díganme qué opinan En la sección de comentarios Este va a ser el video de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos Por mirar Muchas gracias A los Patreons Y a los miembros Si no ustedes Esto no sería posible Recuerden suscribirse De darle a like Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Bye bye